buenas noches cómo están espero que se encuentren muy bien nosotros muy felices y muy contentos como siempre de estar atrás con ustedes trayendo otro nuevo videito chicos como les habíamos dicho en el vídeo anterior que íbamos a salir pues al último no salimos a cocinar está lloviendo bien fuerte y como que está haciendo un frillazo que ya ya a lo mejor no lo movimos no se nos antojó ya salir mejor vamos a dejar para otro día pero miren nada más lo que me preparó richi si no saben súper ricos una rica y deliciosa dotación de camarones y pues vamos a estar a comer y hasta platicar un ratito con ustedes también podemos platicar de cuando nos conocimos varias me preguntan que este pues que les platique como como fue que nos conocimos ahora vamos a ver que vamos a ver qué sale en la platiquita verdad porque podemos este no sé por sacar algo algo de platicar ahorita ahorita en la comedera se nos ocurre que platicar algo de improviso lo que sí es que se me está haciendo agua la boca tiene camarones y también tiene pedacitos de pulpo bien y estos camarones se comen así con las manitas chupar es bien bonito porque el caldito es lo que está bien rico son camarones con con cabeza porque también es de chupar de la leche y con todo y cascarita porque tiene aquí tienen estos camarones tienes que estarle chupando bonito verdad sin albur hay que chupar la cabecita y este pues bien lo vamos con una con una cervecita una cervecita porque estamos aquí en la casita no nos lo aporta también este dan y como que anda un poquito medio malito así de que todavía con más razón decidimos quedarnos vamos a entrarle con los camarones a ver deja que los chicos agarren a ver agárrense en uno por favor ahí ya ya agarraron uno por cierto esos camarones los pueden ver en el vídeo donde se los hice son los mismos esta receta ya la hizo Rich ahí está ahí les voy a poner en el link en el vídeo para si quieren pasar a chequearlo y está bien fácil la receta y están súper súper deliciosos así de que pues Andrea Rich bueno agárrate un camarón si te vas a poner un traguito un traguito yo primero hay que entrar al camarón ok ahora sí salud por el camarón aquí tenemos un platito para la basura así están picosos los chiles creo que sí oh my god bien jugoso seguro no se van a ser tan picosos mira al último se nos va a cajar el moco a ver el pulpito miren aquí trocitos de pulpito miren miren ya luego pelamos el camarón si prueba el pulvo Piedad está bien bueno te lo recomiendo quedó súper delicioso grandito no es porque yo lo haya hecho pero miren ya luego el camarón lo echamos de la misma salsita lo mojan aquí en el juguito que está aquí prácticamente esta receta nomás se me ocurrió hacerse la piedad un día que estaba sin que hacer más bien tenía al toco de de camarones pero nomás simplemente me puse y los hice y de época ha de cuenta que le di en el puro tobillito bien ricos como botanitas están deliciosos qué tal el pulpo? está bien bueno está bien bueno wow si los llegan a hacer se los recomiendo que le pongan pulpo wow están buenísimos pues entonces hay que platicarles cómo los conocimos bueno yo voy a empezar contando mi parte ok y ya luego tú le yo le monto la otra versión tu parte ok ojalá si podamos porque vamos a estar bien enchilados ok déjame para hacer exacto algo tarde wow ok ahorita Richie voy a buscar la hora exacta cuando nos la hora perdón el día exacto cuando nos conocimos ya hace cuántos años mi amor? ya hace 14 15 años ya de eso mira febrero 13 hace 15 años en febrero 13 del 2000 ¿qué? 5 del 2005 empieza la ahí empieza nuestra historia ¿verdad? empieza nuestra historia yo vivía en un yo vivía en un pueblito que se llama Mendota y este ¿tú dónde estabas viviendo en ese entonces? aquí lo baño y este pues yo tenía mi carrito en el que yo me iba a trabajar y todo porque yo antes trabajaba mucho en el fil puro fil empacando melón empacando chile todo lo que fuera de fil y este y pues de repente mi carrito como que empezó a fallar de los frenos y no sé qué y ya pues lo llevé al taller y ahí en el taller me dijo la persona que las brecas el mecánico ajá el mecánico que las brecas estaban mal que necesitaba agarrarle brecas nuevas y yo ok y hasta un disco ¿verdad? y el disco también y pues ya ok y ya pues ya me dijo que era lo que necesitaba exactamente y ya pues dijo que pues voy a tener que ir a este pues agarrar esas cosas y me acuerdo que a otro día iba a ir a a un pueblo que se llama Mendota hoy nomás que se llama Madera California ¿verdad? pues no es un pueblo una ciudad que se llama la ciudad Madera ajá y ahí ya dijo que voy a aprovechar y voy a ir a a comprar allá esas piezas que necesito y la tienda esa ¿cómo se llamaba? Cregan ¿verdad? se llamaba la Cregan porque ya no está esa tienda ¿verdad? ya sí es pero ahora es es O'Reilly ya está cambiada de nombre ah ok pero antes era Cregan era una tienda de autopartes y ya recuerdo que ese día estaba lloviendo ¿verdad? o había dejado de llover porque era parece que se había dejado de llover sí estaba un poquito como que había viciado pero más bien un día antes pues yo me acuerdo como que estaba como que había llovido y ya pues ya me bajé y ya este y pues casi yo estaba recién llegada aquí no creo que yo pues yo de plano no sabía nada de inglés y este y ya pues ya me metí y ya me acuerdo que estaba una fila ahí de personas para que las atendieran y ya pues estaba una mujer atendiendo estaba un hombre moreno y por allá estaba otro y la única que hablaba español era la mujer y pues ya iba avanzando la fila y digo ojalá me toque a mí y ella porque era la única que se miraba que hablaba español para poderle decir que es lo que necesito y que no me va tocando el moreno el que no hablaba español y dije ay Dios mío pues ni modo ahí me voy a rimar y a ver las señas o yo no sé y ya le dije que si hablaba español y me dijo que no me dijo oh sorry no y ya pues ya nomás yo me quedé parada y ya yo me quedé parada viendo a la muchacha y ya de repente pues alguien atrás me dijo ah necesitas ayuda y era este señor era él nada más que pues llegó y ya me dijo necesitas ayuda yo ay sí por favor me dijo necesitas ayuda yo hablo inglés y español y dije ay sí por favor y hago que necesitas y ya si le puedes decir que y pues no sé pues me dio mucho gusto que alguien me haya echado la mano pues para para poderle decir al moreno que es lo que necesitaba y ya pues ya le dije a él que era lo que yo ocupaba y ya pues se le dijo al moreno que pues ocupa esto ya pues ya me trago todo y ya luego ya a la hora que estaba llenando ya toda la información el papel o no sé qué ajá sí la información este él me dijo oh este que si me das tu número de teléfono y yo le dije a quién o sea porque se me hizo raro que me pidieran el número de teléfono pero así en ese tipo de tiendas como para mandarte ofertas o algo así verdad garantía también y ahí te piden el número de teléfono y ya dije oh necesita mi número de teléfono le dije sí es que lo necesita para ponerlo ahí le dije ok y ya pues le di el número de teléfono y ya él se lo tradujo al moreno y ya pues sí ya firmé el papelito y todo ya me dieron mi recibo y ya pues yo bien contenta pues agarré mis cosas y ya le dije a él muchas gracias y ya está bien hasta luego y yo pues este pero yo me acuerdo que lo miré a él así como comió muchas espinillas y si lo miré si le miré que tenía los ojos verdes pero así como vi muchas espinillas y todo como que no le puse mucho interés yo estaba agradecida porque me había ayudado las palabras bien jodido me pintó no 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 pues no exactamente y ya me fui a pagar y ya este pagué ya todo lo que lo que iba a ocupar y ya pues ya yo me salí para afuera me salí para afuera y ya pues ya me fui a la agua hasta ahí lo voy a platicar ahora fíjale tú Rich ok otra vez de comienzo no por lo cual cuando tú llegaste también a esa tienda y todo ese día 13 de febrero este yo tenía una hermana que vivía en Chochilla California ahí cerca de madera se me ocurrió visitarla entonces perdón la troca que traía era 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 una una Ford 68 perdón llegué a un gasolina aquí en los baños a ponerle gasolina y tonto de mí este no sé no le puse el tapón lo puse nomás sobrepuesto en el cajón y yo arranqué y me fui ay se me puso perdón me iba a visitar a mi hermana eso entonces cuando llegué yo allá a la casa de mi hermana un apartamento que vivía ahí me encontré nomás a mi sobrino este Raúl y ya estuvimos platicando ahí y me dijo este uno traes el tapón de la gasolina y dijo ok voy a comprárselo y le dije pues ¿quieres ir conmigo y le dije sí está bien ya mucha ciudad que tenía unos 16 años más o menos me lo llevé y le dije no se van todos los autopartes aquí no pues vamos a a la napa estaba cerrada y ya le dije vamos alguna otra que sepas ya me dijo no pues sabes que va a ser madera ahí por las 16 creo está la la autoparte la la Cregan y fuimos nos lanzamos pues pues yo quería comprar el tapón de la gasolina entonces ya nomás llegué pues fue una tontería también la mía agarré el tapón en lugar de correr a la caja a pagar me puse hice línea donde pide uno las autopartes las autopartes para decir o sea qué es lo que ocupa uno estando ahí parados me dijo mi sobrino mira tío ya no mucha gente que está allá y yo pues muy de dónde ya la miré wow se me hizo muy 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 linda muy hermosa hasta la fecha hasta la fecha dijo el indio verdad y ahí dije uno más lo que viene a encontrar aquí y y pues ya lo que platicó ella tocante a que a que sí le tocó un moreno un afroamericano que no no hablaba español y pues yo pues por querer quedar bien con ella pues sí me arrimé y si le pregunté que si ocupaba ayuda y me dijo claro que sí gracias por ayudarme entonces ella me dijo que lo que ocupaba y sí pues el moreno pidió el número número de teléfono de referencia o igual para mandar ofertas o para la garantía de lo que de lo que ocupaba compró un CD de brecas para adelante para el carro y un disco que lo que no sabía decir ella tampoco entonces yo ya se lo pedí y pidió el número el moreno y ya yo le dije oye es que si puedes dejar algún número y ella me dijo cuál el del taller el del mecánico o el mío entonces ya dije pues no sé el que tú el que tú quieras dejar pues yo no es de mecánico yo no me sabía nada entonces ella me lo dio en español y yo se lo tradují a la persona esta en inglés nomás que pues no sé se me grabó a mí su número y así yo pues ella se fue y gracias y todo y pues yo cuando cuando acordé dije pues ¿qué estoy haciendo aquí? pues yo no me voy a pagar ya el puro tapón de la gasolina y corrí a la caja a apagarla a ver si la volví a mirar ya no la miré salió disparada ella salió disparada y ya pues hasta ahí este yo fue que que la conocí a ella ese día el 13 de febrero del 2005 ok este bueno esa fue la que nos miramos era la primera vez bueno sí cuando nos miramos ok ya después yo me salí de ahí y me fui a la Walmart a comprar y otras cositas que necesitaba y ya luego ya me regresé para atrás para mi casa y ya en la tardecita que suena el teléfono y ya pues contesté dije ay este número y ya pues contesté y ella me dijo hola y yo ¿quién habla? ella a lo mejor tiene el número equivocado esta persona y ella me dijo soy yo el del el del autopartes y cuando me dijo eso yo luegoito me fui que pensé que era el moreno dije el autopartes porque dije pues a quien más le dio el teléfono más de que el moreno y ya me quedé dije pero pues que me dijo el moreno que no hablaba español o sea yo siempre pensé que era nunca pensé que eras tú y ya este le dije ¿quién? ¿quién? oye y ya el que te ayudó y ya pues ya me quedé dije oh el que me ayudó le dije ¿cómo agarraste mi teléfono? y ya no empezamos a platicar que cómo estás que cómo te llamas y de ahí empezamos a a platicar a conocernos a conocernos de a poquito pero duramos mucho tiempo para vernos ¿verdad? sí la verdad que sí como seis meses nomás puro plática y plática fue de ahí de febrero hasta por allá en junio me animé a ir a verla ajá y yo también decía ay no para mí que este hombre porque o sea a la vez te mirabas bien interesado a dormir pero como que a la vez pues no mucho yo decía bueno pues este hombre que y ya yo también como que porque si platicaba muy a gusto con él pero había otras personas que al medio me pretendían también pero pues a mí pues sí me gustaba pues su plática no me acordaba mucho de su cara y todo pero me gustaba la plática que tenía y todo eso me quedaba bien mucho rato platicando ¿verdad? en teléfono no hombre casi todos los días hablábamos ¿verdad? diario y sin conocernos o sea sin volvernos a mirar desde entonces yo me quedaba a veces dormida diario platicábamos en el teléfono éramos amigos tras la línea y puro o sea platicábamos casi todos los días y a veces me quedaba dormida ¿verdad? porque pues salía bien casada de trabajar y lo curioso lo curioso de esto de que de que si no le hablaba yo también ella me hablaba y yo decía wow pues pero al principio lo estoy nomás siempre yo así pero ya después como que sería al mes después de que empezamos a platicar tú también era la que me hablabas porque tú también me decías ¿sabes? ¿por qué no me hablas? yo bueno pues para que veas yo también te voy a hablar pero pues sí empezamos siendo bien buenos amigos y todo y me gustaba su plática y todo pero también me decías que te gustaba y eso yo decía bueno pues dice que le gusta y como que no pues no quedará verme porque pues en el hecho y todo bueno ustedes saben que cuando alguien te gusta pues quieres verlo quieres seguir viéndolo pero él como que no se animaba mucho no pues realmente no a decirme que nos diéramos no sé y este y bueno pues total que hasta junio o sea y ya de ahí de que nos vimos ya no nos separamos ¿verdad? aquí estamos ya miren aquí estamos después de 15 años 15 años 15 años y cuánto tiempo porque duramos bien poquito o así este después de que nos conocimos de que nos miramos la primera vez a cuando nos juntamos fueron como 8 meses o si como 8 o bueno menos del año y ya pues decidimos este pues juntar formar una familia exactamente este primero nos vamos a vivir un tiempo juntos y ya este después ¿a cuánto tiempo ya nos casamos? como a los 3 años más o menos a los 3 años ya bueno fue 2005 que nos juntamos en noviembre en noviembre este el primero de noviembre perdón y para el marzo 15 del 2008 nos casamos ya por la iglesia porque hasta eso fíjense que el mismo 2008 el mero 14 de febrero nos casamos por el civil y nosotros sin darnos cuenta que era queda el día el amor y la amistad ahí estábamos en el civil y llega hasta la televisora a filmar a decir cuántas personas se habían casado y hasta salimos salimos de las noticias locales de aquí de ahí de Fresno y mirábamos y varios nos dijeron oye salieron las penas wow oye cuando nos casamos al civil pues no hicimos nada verdad nomás vamos a casarnos porque la iglesia nos exigía pues nosotros nos importaba casarnos a la iglesia pero pues para casarte a la iglesia te exigen que estés casado al civil así que pues nomás decidimos un día hay que agarrar este día para ir a casarnos y si lo hicimos exactamente pues fue a los tres años de que nos conocimos de que nos miramos la primera vez pues que nos casamos al civil porque fue el 13 de febrero cuando del 2005 cuando nos miramos y para el 14 de febrero 2008 y nos casamos al civil y aquí seguimos miren así que como ven chicos y aquí ya 15 años mi amor y los que faltan dios quiera que sí así que como ven chicos la historia de cuando la historia ya así poco a poco nos están conociendo más ya ven que también el otro día hicimos el video de de quien este quien es más probable el video de quien es más probable así que de a poco a poquito nos van conociendo también queremos hacer un video de preguntas y respuestas ustedes nos preguntan y nosotros contestamos así es que les déjenos sus preguntas que quisieran que nos que les contestáramos ahí en los comentarios y ya luego les prometo que les hacemos un video contestándoles todo lo que quieran saber ok y pues bueno yo pienso que este pues no vamos estar todo el rato aquí hasta que nos acabamos porque no se va a quedar bien largo el video si realmente si si queríamos hacer así comer estar platicando con ustedes ajá platicándonos un poquito de nosotros más para que nos conozcan un poquito más eso si andamos bien enchilados yo ando bien enchilada si yo también yo también que la verdad casi no puedo ni hablar ay de mí quedaron bien bravos así de que mis chicos ya vamos a despedir este videíto espero que les haya gustado mucho hagan la receta de los camarones aquí se los voy a dejar abajo y póganle pulpo póganle pulpo porque cuando yo lo hice a Richie no le puso pulpo y saben deliciosísimos con pulpo traigo el moco bien bien flojo creo que si me pasé de chile y bueno mis chicos pues entonces que sigan pasando un bonito día los queremos mucho que Dios me los bendiga los que somos por aquí bienvenidos espero que les guste mucho el contenido del canal se suscriban se queden con nosotros y formen parte de esta bonita familia y los que ya están aquí con nosotros de mucho tiempo muchísimas muchísimas gracias por estar aquí de verdad se los agradecemos mucho les mandamos un abrazote bien bien grandote a todos donde quiera que se encuentren del mundo y pues otra vez muchísimas gracias que Dios me los bendiga y si Dios quiere nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video adiós muah